Ahí está su taxi churro, aproveche su taxi churro, hoy de promoción, entra uno pagan dos, ahora o nunca, a subirse dicho. Sube a mi taxi churro y paga con sencillo, no paga sin duda, sube a mi taxi churro mami, sube a mi taxi churro, sube a mi taxi churro, sube a mi taxi churro mami, sube a mi taxi churro, sube a mi taxi churro mami, sube a mi taxi churro. Ay, 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 échale señores, suba por favor, suba, suba, ahí está. Ahí va mollelo, va molleno. ¿A dónde la llevo señora? Aquí, ahí se me puede estar con el churro. Ahí, ahí, hay media cuadra. Ahí está. El pasaje completo, no te acaso. Dale. Asabo, asabo. Vamos, vamos. Ya está. Por fin logré encender el fogón. ¿Qué vas a cocinar, Charito? No sé, don Gilberto. Ya se me va a ocurrir. Ay, mi bebé ya se quedó dormido. Yo no sé lo que voy a hacer, papá. Te juro que yo robo, yo miento, yo engaño, pero mi hijo no se queda con hambre. No digas tonteras, hijita. Ay, papá, es que es horrible escucharlo decir que tiene hambre. Es terrible, Charo. Tranquila. Vieja, vieja, vieja. Mira lo que conseguí. Ay, hijo, gracias al cielo. Pero no me digas vieja, por favor. Yo me las arreglo. Como sea, voy a cocinar unas papitas y unos camotes. Me convidas un platanito. Sí, sí, carvulo. Toma. Toma lo que es para mí, Sol. Ya. Está bien. ¡Ay, odio a doña Francesca! ¿Pero qué pasa, Tegui? La culpa es del narizón ese con el que se casó que me influye malignamente. No guardes odio en tu corazón, que solo te lastimas a ti misma. No, Charo, es que es horrible. Doña Francesca dijo que quería a mi hijo como si fuera su nieto. Qué horrible, pobrecito mi bebé. Tengo hambre, mamá. Ay, mi amor, ven acá, ven acá, ven, siéntate con mami. Vamos a comer, acá hay platanito. Come, come, come. Mamá, mamá, ¿me dieron permiso para poder instalarse en el parque? Ah, no. Entonces yo creo que mejor nos movemos de sitio. ¿Por qué? Porque me parece que ahí vienen como 100 serenos a desalojarnos. Hay que organizarnos, agarra las cosas, agarra los sacos. A ver. Sacos, copia, ya, ya. Ya, ¿qué hacemos? ¿Menú o chela? No, no, no. Vamos a llamar a la Charo para ver dónde se ubican y qué necesitan. Ay, ay, ¿tú qué me desmarga? Hace una semana que no tomamos ni un six-pack. A mí también me falta líquido de elemento, compadre, tranquilo. Pero, pero, pero tener ese gasto en este momento sería demasiado irresponsable. Hasta para nosotros. Pepe. Una chela en la bodeguita. Unita nomás. No, no me entiendes, compadre. Unita, Pepe. Aquí en la bodega nomás, unita. Por favor, Pepe. Por favor. ¡No, no, 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 Tito, no, no! Basta, basta. ¿Quieres ponerte a chupar mientras la familia pasa penurias? ¡Chepe, me vas a sentir como un monstruo! Cálmate, tranquilo, cálmate. Sé fuerte, sé fuerte. Contrólate. Todo está en la mente, compadre. Todo está en la mente. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Venga, la garganta, pero no. En este momento la mente, la mente, compadre. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Sereno, moreno. ¿Cómo estás? Ay, cuánta paz y tranquilidad se siente en este condominio. Comprar la casa aquí ha sido una gran inversión. Justo estaba pensando que deberíamos comprar un par de casas más. No es mala idea. Charito, ¿no hay como una agüita de manzanita, algo para pasar la tabla muy seco? Tere, no tengo nada. Algo horrible. Los chicos han ido a traer agüita. Listo, ya estamos. Ay, está aquí bien. Perfecto. Muchas gracias. Póngalo ahí atrás. Familia, terminan de comer. Y atrás del arbolito a lavarse y hacer las necesidades. Charito, deberíamos tener un arbolito para los hombres y otro para las mujeres, chico. Buena idea. Las mujeres se demoran mucho. Ay, papá. No te pases ya. Tú con tu problema de la próstata te demoras un montón. Además, estos de acá son unos cochinos. Siempre dejan todo el baño todo cochino. Es una pedorra, pues. Esa es la verdad. No, 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 no. Esa es la verdad de lo que he hecho. Yo no voy a comer. Estamos comiendo. Sí, sí, sí. Él tiene razón, perfectito. Aquí está su papita y su huevito. Uy, con ajicito sería buenazo. Un arrocito con papita de la guancaína. Con su presota, ¿no? Pero no hay. Familia, yo sé que es tremendo encontrarnos así en una situación tan paupérrima después de haberlo tenido todo. Pero nos hemos sobrepuesto a tantas cosas. Y yo sé que vamos a salir adelante. Bien dicho, Charito. Bueno, a mí no me ha ido mal con el fichurro. Sí, nosotros sacamos un buen billete chameando en el micro. Sí, yo tuve que cargar sacos de verduras en el mercado. Hijo mío, todo esto va a pasar, te lo prometo. Ay, bueno. La verdad es que yo ejercería mi carrera como modelo, pero mírenme, con este outfit yo no puedo. Koki se las está buscando y estoy segura que en cualquier momento aparece con algo de alimento. ¿Qué pasa? Tengo que ir al baño, mam. Vamos al arbolito, al arbolito. Vamos atrás del arbolito. Yo soy el uno, quiero ser el dos. Ay, Dios mío, santo. A ver, tranquilos. Oigan, oigan. ¿Qué pasa? ¿Ustedes saben por qué los serenos están viniendo para acá? Familia, es momento de irnos a otro lugar. A ver, hagan las cosas. Junior, Junior, rápido. Junior. Junior, no se mete el balco. Ya vamos. Vamos. ¿Cómo está la abuela? Vamos. 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 ¡Gracias!